El nuevo gobierno tendrá que ser perseverante, laborioso, no rendirse nunca. Yo, desde luego, no me voy a rendir nunca en mi vida. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora. Sean cuales sean las dificultades. Y algunos títulos tengo para decir esto que acabo de afirmar. Amigas y amigos, aquí en España habrá un gobierno de gente competente. El único criterio para nombrar ministros o ministras es su competencia. Gente que sepa de lo que habla y gente que sepa lo que se trae entre manos. Más cambios. Habrá que escuchar y habrá que dialogar. Y habrá que entenderse con todos aquellos que quieran trabajar lealmente para conseguir el gran objetivo nacional que es afrontar la crisis, recuperar España, crear empleo y mejorar las políticas sociales. Habrá que hablar. Y este gobierno que quiere convocar a todos los españoles por encima de siglas, sea cual sea el resultado electoral, hablará con todos los que quieran trabajar lealmente en beneficio de España. España es una gran nación. Siempre lo fue. Y yo lo digo en Europa. Bueno, hemos tenido un mal gobierno. ¿Y qué? Pero a ese se le puede sustituir. Lo que queda siempre son gallegos, catalanes, madrileños, andaluces, españoles en suma. Y esos son muy buenos. Esos son los mejores. Esos han demostrado muchas cosas a lo largo de la historia. Muchísimos españoles, muchísimos, no quieren seguir como hasta ahora. Y quieren cambiar. No quieren vivir en un país donde más de cinco millones de españoles quieren trabajar y no pueden. No quieren vivir en un país donde el 45% de nuestros jóvenes no pueden acceder a un puesto de trabajo y ven con muchas dudas su futuro. No quieren vivir en un país con un déficit público inasumible. No quieren vivir en un país que debe más de 700.000 millones de euros por la incompetencia de un gobierno que no ha estado a la altura de lo que es España. No quieren vivir en un país al que le den órdenes en Europa, sino que quiere opinar, construir y, desde luego, quieren un país que cumpla sus deberes y sea un socio fiable. Y no quieren vivir en un país del que nadie desconfía. Quieren un país en el que se pueda confiar, que fije reglas de juego, que no cambie de opinión todos los días y que dé certidumbre. Por eso hoy la gran mayoría de los españoles quieren cambiar. Y por eso yo quiero cambiar y vosotros queréis cambiar. Y por eso le decimos a todos, ¡súmate al cambio!